Ya tenemos en la línea, licenciado Fernando Belausarán Méndez Célez, exdiputado federal del PRDN por el Distrito Federal. Fernando Belausarán, licenciado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, es un placer, un privilegio estar contigo con tu auditorio, este es un día histórico, estamos muy contentos. Oye, yo tengo entendido que tú apoyaste y asesoraste a estas cuatro personas que solicitaron el amparo ante el Poder Judicial. Bueno, los he respaldado desde que anunciaron esto hace un poco más de dos años, y te voy a decir, frente a la cobardía de los políticos y de los legisladores, lo digo también como autocrítica, frente a esa cobardía, la audacia de los ciudadanos que van a las instituciones, utilizan sus recursos jurídicos, y demostraron algo que me parecía evidente, pero ahora lo que lo diga la Suprema Corte tiene una gran fuerza. Y ya sabíamos que la prohibición es un fracaso absoluto, que ha sido trágico para el país, pero ahora sabemos que la prohibición conculca derechos constitucionales. Claro, Fernando, lo que sí hay que aclarar es que la ley no prohíbe hasta la fecha, la ley vigente, el consumo de la marihuana. O sea, no está prohibido el consumo, ya sea para uso lúdico o de cualquier otro tipo. Bueno, teóricamente tienen razón, pero prácticamente nuestras cánceres están llenas de consumidores. Sí, porque ahí está el abuso, por eso es que les otorgan el amparo, ¿no? Fíjate que algo que me llama mucho la atención, Fernando Belauzarán, es que la Suprema Corte, si no tengo mal entendido, está pronunciándose en que pueden sembrar y producir la marihuana para consumo personal. Eso sería lo novedoso, ¿no? Es que estos cuatro, claro, de autoproveerse, ¿no? Eso es importante, autoproveerse. Y funciona para estas cuatro personas. Por supuesto, van a venir más amparos. Yo te adelanto que me voy a amparar también, porque hay que generar jurisprudencia. Y que este derecho que tienen cuatro lo tengan todos los mayores de edad. Pero antes de eso, yo esperaría que el Congreso haga su chamba. Fernando, inclusive yo te voy a decir, personas que no consumimos la marihuana, pero que yo creo firmemente de que no puede haber una prohibición, en este caso en México, cuando en el mundo están produciendo la marihuana y aquí nos está costando miles de millones de pesos en combatir. Y esto lo podríamos utilizar para los sistemas de salud, ¿no? Por supuesto, en otros países se está haciendo negocio y además impuestos importantes para invertir en salud, en educación, en políticas de prevención. Aquí usamos los recursos para financiar una guerra que no se puede ganar, una guerra que nos ha costado muchísimos. Y el objetivo era cuidar a nuestros jóvenes y protegerlos. La verdad es que nuestros jóvenes nunca han corrido tanto riesgo y tanto peligro como ahora gracias a la prohibición. Por eso es tan afortunada la sentencia de esta corte. Es verdad que dicen que porque existe la tabla está despenalizado, pero el mismo ministro Sanz Libar puso el punto sobre ahí y dijo no, eso es una excepción, están exceptuando una responsabilidad en ese caso. Pero esa exceptuación de la responsabilidad que viene con la famosa tabla no se aplica en la realidad. La verdad es que lo menos que le sucede a cualquier consumidor, así por debajo de la tabla de posesión, es que lo menos que pasa es que lo extorsionan. Claro, lo detienen porque están fumando y tienen menos de 5 gramos y se los llevan y les quieren sacar una lana, ¿no? No, lo mínimo, lo menos que le sucede es eso, ¿no? Por supuesto. Oye, Fernando Velaucerán, aquí yo lo que veo es que se está sentando un presidente como para que ya los legisladores se vean obligados a adecuarse al momento histórico de México. Estaba escuchando y das en el blanco, ¿eh? El valor ahora está en el lado del legislativo. Los legisladores tienen que, yo diría, agarrar valor y hacer lo que tiene que hacer un hombre de Estado, que es asumir la responsabilidad y regular un mercado, quitarle ese mercado al narcotráfico. Y que se despenalice completamente, ¿no? Por supuesto, que pasemos de una despenalización teórica que no sirve a una despenalización efectiva de todos los usuarios. Si en el caso de la marihuana, que vayan y hagan un campo regulatorio, ¿para qué? Para quitarle ese mercado al narcotráfico. Eso es lo que tendrían que hacer, sí, es que son hombres de Estado. Pero como muchos políticos en México, ese es uno de los problemas, es que somos, o son los políticos que así actúan, esclavos de las encuestas. Y entonces, en lugar de tomar las decisiones que se requieren, a veces quieren ver qué es lo que la gente quiere oír y de ahí no se mueven y por lo tanto no quieren tocar las buenas conciencias, etc., aunque el país se hunda. Y la verdad es que el prohibicionismo nos tiene en una situación de emergencia nacional. En 153 mil muertos, que es la cifra que da la ONU desde 2006. Y yo te voy a comentar algo, Fernando. Yo creo que sumando en los últimos 50 años todos los muertos que ha habido por consumo de marihuana no llegan a esas cifras, ¿eh? No, por supuesto, no hay un solo caso de muerte por sobredosis de marihuana documentado. Y en cambio nos hemos, bueno, y hay gente que lo ha intentado, pero bueno, te voy a decir que no hay un caso, solo un caso documentado de marihuana por sobredosis de muerte, y en cambio por perseguir la marihuana ya nos hemos cansado de contar a nuestros muertos, de perseguir a nuestros jóvenes. Ya basta con este sinsentido. Mejor eduquemos a nuestros jóvenes, eduquémoslos para que puedan hacerse cargo de su cuerpo con responsabilidad y de tomar las decisiones de manera responsable. Eso es la correcta prevención, que no porque alguien diga no consumo porque no puedo, porque siempre se puede, sino que alguien diga no consumo porque no quiero, o si quiero consumir lo voy a hacer de manera responsable. Y esa es la correcta prevención, que tengan información y que tomen sus decisiones, porque finalmente siempre se toman, siempre cada uno toma su propia decisión. Pero es mejor que esa decisión se tome de manera informada y que sea, pues, una decisión responsable. Porque cuando está todo prohibido, la gente toma su decisión y dice quiero consumir alguna droga, toma la que está a la mano. Y esa que está a la mano no necesariamente es la que sea menos riesgosa, al contrario, suele ser al revés, suele ser las más riesgosas. Mira, Fernando, que indiscutiblemente que es más fácil para la autoridad penalizar y castigar que crear conciencia en la ciudadanía. Y eso les ha permitido a muchísimos malos políticos hincharse de dinero sin darle la cara a la sociedad. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos irnos más a fondo, analizar cuáles serían las repercusiones que pudieran haber y que nos acompañe un especialista en el tema médico y que nos diga hasta dónde podrían llegar las consecuencias. Obviamente, si hay una campaña de conciencia, cada persona va a poder determinar qué es lo que tiene que hacer. ¿No crees? Sí, de acuerdo. Tiene razón, estaría encantado de ir. Cuando me inviten, será un placer, de verdad. Seguir porque la verdad es que solo se dio el primer paso, pero falta mucho por avanzar para cambiar un paradigma que ha sido desastroso para el país. Sí, inclusive que nos traigamos también datos duros, ¿no? Números para que veamos cómo ha afectado inclusive el gobierno de Estados Unidos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pagó y propició que se sembraran la marihuana en México. La amapola para la morfina que necesitaban. Y en el momento que ya no le convino, pues legalizó allá y nos dejó con el paquete aquí. Te agradezco muchísimo. Se dice, nos dejaron colgados de la brocha. Sí, efectivamente. Con gusto será para los privilegios. Más bien que nos ensartaron, ¿no? También, también. También, oye, pues será un placer estar con ustedes. Siempre es un privilegio. Y cuenten conmigo. Sí, vamos agendando para la próxima semana, si te parece. Excelente. Que pudiéramos, para que tengamos suficientes elementos el día lunes y nos pudiéramos ver aquí en el estudio. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias.